Mariana Bonadero y Alejandro Vanegas están llevando adelante, realizando y presentando en las redes una serie de micros, que son actuaciones por supuesto de ellos, que se están realizando en el marco de un ciclo de actividades que Ciudad de las Artes está presentando en las redes, justamente adecuándose a lo que impone esta pandemia. Nos regalaron este, que es el primer micro de este ciclo que ellos están protagonizando y nos lo regalaron para que podamos compartirlo aquí en nuestro programa. La lavandina la tengo siempre cerca en mi cocina, esta es la forma que estoy vestida, ay no puedo parar. Con lavandina me hago un buche una vez por día, esa es la forma que estoy prevenida, de un corona fatal. Ay, miro por todos lados, che, en la copo también. Amiga. Amiga, ahí te veo. Ay, qué botón, no. No, te estoy viendo, eh, sí. Hola amiga linda. Hola, ¿cómo estás? Ay, te extraño. Ay, sí. Acá, con la casa he hecho un despiole, todo pata para arriba. Tuve que levantar el negocio, te conté, no puedo parar el alquiler. Así que toda la casa llena de chalinas, carteras, sombreros, cuando quieras uno, mechistas. Bueno. ¿A que no sabés qué es lo que más está saliendo? ¿Qué? ¿Adiviná? No sé. ¡Esto es tapabocas, te morís! Mirá lo que son, este es de la serie cómics. Tengo también la serie animal print y por supuesto, los que más están saliendo son los de encaje, porque podés respirar mejor. Ya te voy a mandar uno, son bárbaros y te olvidás para siempre de depilarte bigote y mentón. No, no, no me interesa, no. Con eso me siento una perra con bozal. ¡Ah! Pero es obligatorio usar barbijo. Ah, no me importa. Sí, pero yo te veo... ¿Estás paliposa? Sí, estoy mal, amiga. ¿Qué te pasa? Atendí, me hago la enferma. ¡Estás enferma! ¡Ay, Dios mío! Llamaste al COE, te hicieron hisopado, tomaron la temperatura. ¡Esta es por el corona! ¡Esta es por el corona! ¡Ay, atendeme, por favor! Me hago la enferma para que me dé bola, Roberto, ¿entendés? Y ni así me da bola. Me dijo, ¡estás enferma! Andá a dormir a la pieza del fondo. Y ahí estoy durmiendo. Me pasa comida por la ventana. Para no contagiarse. Y lo peor de todo, hoy encontré en su bolsito un permiso por 48 horas para viajar a Monte Cristo. ¡Decime! ¿A qué va Monte Cristo? A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¡A su mamá! ¡La debe extrañar mucho! La vieja murió hace dos años. La atropelló una moto. Perdón, no sabía nada. Bueno, con más razón. Tendrá que asistir al padre. El padre murió antes, ¿eh? ¿Qué no te conté? No sé. Últimamente me olvido de todo. ¡Contame! Tengo todo el tiempo del mundo. El viejo era un tano, eso lo sabes. Porque a mí me gustan los gringos, los ganos. De toda la vida. Bueno, resulta que en el último campeonato, donde obviamente el viejo salió vencedor, empezaron todas a festejar, a chupar. El viejo tenía la nariz colorada, dicen. Agarró feliz una bocha, la tiró para arriba al grito de ¡Ay, que le toca, le toca! ¡Ay, que le toca! Adivina, ¿a quién le tocó? ¡A él? Ajá, en el centro de la cabeza. ¡Pua! Parece que ni siquiera lo pudieron despedir. Ay, amiga. ¡Qué desgracia! ¡Ay, que le toca! ¡Ay, qué llato! ¡Qué llato! ¡Qué llato! Ay, ¿no sabes la cantidad de cosas que tengo para contarte? ¿Esteriós? Prepárate. ¿Estás sentada? Sí. ¿Te acuerdas que te conté que hace meses me había abierto un perfil de Tinder? ¿Lo acordás? Bueno, ¿y que no daba con mi tipo? No. No. Bueno, no es que sea exigente, pero vos ya sabes cómo son los hombres que a mí me gustan. ¿Qué tienen que tener? Sí, tienen que tener músculos, tienen que tener lindas sonrisas, dientes blancos, tienen que ser un tipo fogoso, auténtico y, lo más importante, inteligente. Así es. Amiga, ¡lo encontré! Un bombonazo de 38 años. Luis se llama como Remy. Empresario, cariñoso, tan pendiente está de mí todo el tiempo. Parece, pero no es. Gay. Tímido. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que más le gusta en la vida? Viajar, viajar, viajar. Ay, no, por favor, esto merece algo dulce. Sí. Permiso, permiso. Yo, ya con las balitas hechas, tengo aquí en Arras. Ay, amiga. Bueno, él también está todo el día en internet, por eso los encontramos. Trabaja desde su casa. Como trabajamos todos ahora con el home office. ¿Qué es eso, amiga? Eso. Trabajar desde casa. ¿Viste qué? Con esa manía de poner todo en inglés. Pero es eso, ni más ni menos. Trabajamos desde casa. Así que, durante el día, mucho no se comunica. Está muy ocupado. Bueno, por la noche tampoco, porque por videollamada cena con sus padres. Uy, cuando no cena con los padres, arma rompecabezas con los sobrinos. Es un tierno. Para, 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 Ahora vos estás sentada, ¿no? Sí. Escúchame, durante todo el día no te habla. No, recién a las cuatro de la mañana se comunica conmigo. Y lo hace a las cuatro de la matina. Él es de su casa, con una latita de cerveza. Yo desde la mía, con un vasito de vino. Blanco. Sí. Y ahí nos quedamos, acaramelados, hasta el amanecer. Bueno, atendeme. Si es así, solo te habla a las cuatro de la mañana. Cuando puede. Claro. Él trabaja. El tipo es casado. Y con hijos. Te lo dije. ¿Me decís una cosa así? ¿Por qué estás así? Son mala. Mala. Deberías alegrarte por tu amiga, porque siempre ves el vaso medio vacío. No todos son como tú, Robert. Ey, no. No toques ese nombre, no. Sabes que ese sí. La ponerte en un cuadro seguro. Está con otra. Bueno, bueno. Tampoco dramatices, che. Nadie me lo mocha. Ni mocho. Ni moche. Ni moche. Después de todo, como decía tu suegro, que en paz descanse. Al que le tuca, le tuca. Dale, descargate. Sácalo todo afuera, como la primavera. Así te sentís mejor. ¿Es muy fuerte lo que me tenés que contar? Sí, muy. Bueno, entonces, me lo vas a decir con música. ¿Ahora le impone la radio? No, el MP3. ¡Ay, qué modera! Todo va a estar bien, amiga. Te escucho. Amiga, yo no sé qué está pasando. Tal vez ha encontrado otra mujer. Pero, definitivo. Ya no es el mismo. Nadie te cambia. Su indiferencia. Lo siento por las noches. Rechaza mi presencia. Sí, y para tanto, Robert siempre fue tan cariñoso. Amiga, no será que has descuidado. ¿Qué cosa? La forma de buscarlo en el amor. ¡Ey! Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga. Que está cobrando un alto precio. Por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. Todo se lo di. Inventa un modo. Es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va. Lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Todo va a estar bien, amiga. Resistí. Seamos fuertes. ¡Gracias! 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 Gracias.